Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso The Add by Daylight y bueno, la verdad es que necesitaba hacer este vídeo aunque solo sea porque realmente se ha filtrado lo que viene a ser un triple prestigio de Scream haciendo el memento mori este tan polémico, al final sí que se saca un selfie con el cadáver pero por suerte tampoco es que le corte la cabeza, ese tipo de gore quizás habría sido más propio de Viernes 13 que de The Add by Daylight y cuando digo Viernes 13 me refiero a su videojuego que ya sabéis que tiene unas ejecuciones un tanto gráficas pues bueno, por fin se puede ver lo que viene a ser el memento mori, en este caso contra un pobre Dwight que pasaba por ahí seguro que ha acabado de salir de una taquilla. Por cierto, no es lo único que se ha filtrado y esto os interesará a muchos. Con el bueno de Scream vamos a poder hacer T-Bag, por fin hay un asesino con el que en la animación de entre agacharse y volverse otra vez a ponerse de pie, podremos hacer T-Bag os voy a dejar por aquí un clip para que lo veáis. Va a ser el asesino más tóxico del juego, sinceramente tengo ganas de probarlo aunque solo sea por la simple curiosidad. En otro orden de cosas y de noticias se han filtrado también algunas skins que se vendrán después de todas las que ya han anunciado como por ejemplo pues una de Feng Ming que está impresionante o incluso por fin ya se acaba de confirmar al 100% que se vendrán skins para survivors licenciados, en este caso para el detective TAP lo que quiere decir que básicamente deja la puerta abierta de Add by Daylight a que se vengan futuras skins tanto de survivors como de asesinos licenciados. Buenas noticias en todo caso. Por cierto, para todos aquellos que no lo sepáis, el 25 de abril de este 2019 obviamente se habilitaron los servidores dedicados por primera vez en el Public Beta Test para permitir nuestras primeras partidas en la infraestructura. Fue exclusivo de PC pero alcanzaron un máximo de 22.000 jugadores y simultáneamente más de 1.500 usuarios con estos servidores dedicados. Se activó durante 5 días y el principal objetivo que tenía era confirmar que se podía manejar una gran cantidad de jugadores simultáneamente. Sus resultados les dieron una mejor idea de lo que básicamente podrían mejorar para garantizar que cuando se implementen sean lo más estables posibles. Os voy a hacer un muy breve resumen de cómo funcionan los servidores dedicados. El primer paso ocurre durante el emparejamiento. El sistema recibe la información de latencia de todos los jugadores a cada centro de datos y la utiliza para formar una coincidencia, entre otras cosas. Los jugadores siempre serán asignados a uno de esos centros de datos cercanos tratando de usar primero la latencia más baja. Hacen esto para que las partidas sean lo más estable posibles. Una vez que se forma esta coincidencia se selecciona un centro de datos y una vez más la información de latencia se utiliza para decidir cuál es la mejor opción posible para cualquier coincidencia. Ellos nos comentan que siguen trabajando para mejorar la experiencia del jugador y bueno específicamente los tiempos de ping ya sabéis. En general después de esta actualización varios de vosotros habéis sido los que me habéis comentado que notáis las partidas más estables. Al final el próximo paso será en el capítulo 12 básicamente volver otra vez a implementar lo que vienen a ser estos servidores dedicados y gradualmente primero en entorno de pc hasta que sea digamos estable o lo suficientemente estable y luego empezarán con las consolas. Y nada hasta aquí este vídeo era muy cortito pero bastante informativo así que like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribiros al canal, compartid el vídeo que estas cosas me ayuden a saber que el contenido que yo subo os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en próximas noticias, vídeos, partidas, guías, series que suba por el canal. Un saludo para todos, nos vemos muy pronto. Sayonara. ¡Gracias!